¿Cómo se ha desarrollado esta primera mesa? Esta idea del editor, del marchante, del productor, del escritor es mucho más que simplemente un vendedor de obras y creo que es algo a reivindicar, creo que es algo a que todos hablemos de nosotros y que tengamos estas ganas de transmitir otras muchas inquietudes que forman parte de nuestro trabajo y que muchas veces no se tienen en cuenta. Muchas veces la galería es pura especulación o un lugar donde no pasa nada que aporte al mundo del arte y creo que eso no es así, creo que estamos de acuerdo, pero me gustaría que lo habláramos en diferentes casos. Y bueno, dentro de todas estas otras maneras de ver el galerismo de nuestro trabajo, pues cuento con cuatro personas que creo que nos pueden también aportar unas visiones muy diferentes. Pues en 2011 abrí la galería en Valencia, tenía 28 años y pues surgió la oportunidad y decidimos montar un estudio de diseño a pie de calle y con un espacio para la galería. Lo que pasa es que bueno, todos los que sois galistas sabéis que esto te va comiendo, te va comiendo hasta que es lo único que hay en tu vida y eso es lo que ocurrió, que la galería se acabó convirtiendo en algo mucho más grande que el estudio y a mí me di cuenta que era lo que de verdad me gustaba. Entonces en 2011 cuando abrimos, por ejemplo, la Asociación de Galerías de la Comunidad Valenciana no era nada. Y bueno, por una serie de amigos que ya conocía, pues a Mira Bernabéu o a Reyes de Setespaidar, pues decidimos como involucrarnos y meternos más en la asociación. Y fue a raíz de eso que bueno, pues entré, me metí directamente vicepresidente junto con Olga, que estaba, Olga Adelantado, que estaba de presidenta y creamos en 2013 Abierto Valencia, que es como el Gallery Weekend de aquí y ahora hace 10 años que se hace. A raíz un poco del tipo de artistas que llevo y el tipo de temáticas que tratamos, que bueno, hay muchas cosas vinculadas con el colectivo LGTBIQ+, con el feminismo, la modernidad, etc. Pues salió lo del tema de las houses de Boguin, que empezó como una broma llamarlo House of Chapaz y al final preguntamos a nuestros artistas y les pareció genial. Y de ahí salió el nombre.